10 pasos para emprender tu negocio en casa ¿Alguna vez te has preparado realmente para comenzar con tu propio negocio? Supone que te dijera, ve a tu cocina toma varios ingredientes al azar, mézclalos y mételos al horno. La verdad no sabríamos que esperar, pero si te doy la lista de ingredientes para una pizza, el modo de preparación, y el tiempo en el horno, seguramente obtendrías el platillo con los resultados deseados. Pues es exactamente, lo que haremos a continuación, la receta para tu nuevo negocio. Comenzaremos por definir tu idea de negocio. ¿Hay algo que te guste hacer o en lo que quisieras especializarte? Recorre y analiza tu entorno para definir la viabilidad del negocio que deseas emprender. Realiza una encuesta e investiga todo lo que puedas sobre el producto para conocerlo perfectamente. Haz un presupuesto, nuestro consejo es no endeudarse con préstamos desde el inicio. Establece el nombre y los objetivos a corto y mediano plazo del negocio. Analiza y observa la competencia, qué es lo que les funciona, y crea tu propio estilo, no copies. Elabora tu plan de marketing, utiliza las redes sociales, si lo haces tú mismo, es gratis. Haz una lista de implementos, mobiliario, y materiales, según tu presupuesto y define tus proveedores ideales. Formaliza tu negocio, te brindará la seguridad de estar protegiendo tu patrimonio. Recurre a familiares y amigos para promocionar, ofrece tus productos o servicios con los que contarás. Tómate el tiempo necesario, sigue cada paso de esta guía, y estarás más cerca de tu independencia económica. No te pierdas nuestros próximos videos de emprendimiento. Poca inversión y alto retorno, gracias por suscribirte al canal.